En la gala de este jueves 27 de octubre de duos increíbles, Sole Jiménez y Gioly Saha se ganaron el fervor de la audiencia con una versión de Emma Mader Rigoberta Bandini. Una actuación que acabó reviviendo la polémica del Benidorfes 2022. El dúo formado por las participantes, que recibe el nombre de Thelma y Loise, consiguió pasar anoche del cuarto lugar al segundo. Justo por detrás de Soniquete, Miguel Pobeda y Antonio José. Tras su versión de Emma Mader, Juan y medio aprovechó para preguntar a Sole Jiménez si creía que la canción debía habernos representado en Eurovisión. Me gusta mucho Rigoberta y queremos apostar también por las autoras y compositoras de ahora Rigoberta Bandini está ahí en el candelero. Comenzó diciendo. Me parece que la actuación de Chanel fue magnífica, es una bailarina espectacular y también es una buena cantante. La canción no estaba mal, pero a mí particularmente me hubiera hecho ilusión que esta canción hubiera ido a Eurovisión porque da un mensaje que me gusta. Terminó concluyendo. Yolisa terminó alegando a favor de las canciones reivindicativas que piensa que se han ido perdiendo cuando ahora también están pasando cosas por las que protestar. Gracias por ver el video.